¡Mierda! ¿Qué coño pasa ahora? Nada. Tengo que preguntarle algo a Opie. Las armas están en la furgo. ¿A qué esperamos? Tenemos compañía. Tienen que ser los mayas. Esconde la furgo y tirote bien. Vamos. Tú. Conmigo. Ábrela. Mire el cuadro eléctrico del fondo. Vale, tío. ¡Mierda! Ya tendríamos que habernos ido. Tenemos las armas. Vámonos de una puta vez. He venido a dejar un mensaje. Si esos dos espaldas mojadas ven la puerta forzada, pedirán refuerzos. Volar un almacén es una cosa, pero si nos los cargamos esto podría descontrolarse. Porque tú has cometido un error. Es que no piensas arreglarlo. Cuando tienes la vejiga llena, tienes que mear. Oye, pendejo. Si ya no puedes más, tienes que mear. Dile a tus colegas que si acampan por aquí, se llevan esto. Nada de bamba, por favor. Decidle a vuestros colegas que si roban a Sam Crowe, se llevan esto. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!